¡Hola chicos! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más al maravilloso mundo de Dragon Quest. Estamos aquí una vez más en la abadía de Maella, donde lo dejamos, ya vimos que en el capítulo anterior aquí no hicimos realmente mucho, ¿no? Mucha cosa, no vimos nada prácticamente porque no se puede, ¿no? Pero ahora pues tenemos que avanzar por aquí para llegar al siguiente punto que es Villaboba, ya lo comentamos, ¿no? Bueno, no he hecho nada prácticamente, antes de ponerme a grabar este capítulo, fuera de cámara. Ha sido cortar el capítulo anterior y ahora pues ponerme a grabar este sin tocarlo, chicos, ¿vale? Así que está el equipo exactamente igual. Por lo cual vamos a ver si podemos llegar al siguiente punto que está cerca, si no me equivoco. Sí, está ahí, vale. No sin antes, como siempre, un desvío por aquí. Vamos a buscar al siguiente monstruo conocido para... a ver si podemos matarlo, para matarlo, vaya. A ver si no se complica, no, no sé cuál es, creo que era un tipo con un hacha me parece. Pero... es bastante sencillo vencerlo en esta parte con el nivel que estamos, ¿no? Así que... vamos a aprovechar y ya está. Como siempre, también, pues una vez más, daros a todos las gracias, chicos, por el apoyo que estáis dando a la serie. Que es, la verdad, estoy bastante contento porque está teniendo bastantes visitas. Una de las series que posiblemente pues tenga más visitas, ¿no? En el canal, junto con Final Fantasy X. Pero en fin, tampoco las voy a comparar porque son juegos completamente diferentes. Pero bueno, este es. Mira, este es. Ha aparecido. Y no se ha visto, hostia. Que viene el bicho, tío. Un bicho metálico, ¿no? Con un escudo, tío. Vale, a ver, quieto, parado. A ver. Ya estamos al tope de vida. Vamos a ver qué armas tenemos. Vamos a equipar esta, por ejemplo. Vale. Más poder, perfecto. Como no hay enemigos múltiples, pues el boomerang aquí sobra, ¿no? A ver, defensas. Como estaba antes. Perfecto. Casco de piedra. H de hierro. Vale, con Jessica. Vale. Un segundo. Por curiosidad, no me acuerdo que teníamos aquí metido en el pote, ¿no? Ah, mira, pero está ya listo, tío. Teníamos dos plantas medicinales y sale esto. Medicina fuerte. O medicina especial. Vale, a ver. A ver, ¿qué es esto? Cura más vida, ¿no? Que una simple planta normal. A ver. Objetos. Sí, restaura 50 puntos o más de vida a un aliado. Perfecto. Vale. Bueno, pues... Ya tenemos ahí un objeto nuevo. Para nuestro querido inventario. Vale, pues venga. A por él, chicos. Vamos allá. Ahora meteremos ahí más cosillas en el pote. ¿Hola? ¿Por qué salen estos, tío? ¿What? A ver, a ver, a ver, aquí hay algo que no cuadra, tío. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Vamos a ver. Tío, me estás mintiendo, ¿eh? No puede ser. Ahora. Ahora sí. Vale, vale. Ha saltado un combate aleatorio ahí, justo. Joder. Vale, pues venga, por él. Vamos a... Con Riku. Vamos a ver. Habilidades. Nada. Conjuros. Nada. Atacamos con Riku. Venga. Con Jango. Esto. Que no gasta PM. Vale. Esto, esto. Espérate. Hacha asesina. Daba la posibilidad de dar golpes críticos. A mayor posibilidad. Vale, pues... Pues vamos a ver si... Afecta esto. Con Jessica. Vamos a usar... A ver. Esto. Debilitación. Vale. A ver. No afecta. Mierda, joder. Hostia, como me ha pegado el bicho, tío. Oh, vaya. Mira, pues... Con Jessica una magia, ¿no? ¿Por qué no? Esto. A ver. Muerto. Muerto, muerto. Qué fácil, ¿verdad? Y, mira. Estamos a punto de subir con Jango, tío. A puntico estábamos. Genial, ¿no? Esto alegra, tío. El episodio. Nada más empezar un nivel más. Vale. A ver. Fuerza más tres. Agilidad. Tal, tal. Vale, bien. Obtenemos nada menos que nueve puntos de destreza, tío. Joder. Vale. Vamos a ojear hachas. Tenemos un porrón de puntos ya acumulados. Cuarenta y uno. Humanidad diez. Y el resto en cero. Vamos a seguir aumentando hachas. Porque quiero sacar una habilidad con él. Que no sé si ahora va a servir de mucho, pero supongo que sí, que servirá de bastante. Venga. A ver, aumentamos aquí el rango del hacha con Yangus. Hacha paralizadora. Monedicas. Un cofre. Con. Vale. Pieza de cobre. Ya lo sabéis, ¿no? Ya lo comenté. Chicos, estos, por ahora, estos tipos sueltan estos cofres. Con estas piezas. Luego ya, evidente, habrá monstruos que nos dejen otras, otras cosas diferentes. Pero de momento, pues, estos monstruos nos dejan estas piezas para vender. A cambio, ¿vale? Realmente no sirve ni para mezclar con el pote. Porque no sé si salen, de hecho, unas mezclas. Salen, al revés, salen malas mezclas, ¿no? Así que, lo vendemos ahí a cualquier mercadería y ya está. Así que, sigamos combatiendo. A ver. Esto es un poderoso golpe que, en ocasiones, es capaz de paralizar. Vale. Vamos a ver. Jessica. Una magia por aquí. A los dos. No, tío, no, tío. Este Gordon Floor, no, tío. Que este me la lía, tío. Joder. Esto, vale. Eh, Gordon Flash. No me toques las narices, ¿vale? Hostia, tío. Joder. Vale. Pues parece que quita más, ¿no? Más daño, tío. Este, esta habilidad de Jangoose. Hostia, puta, tío. 61, joder. Da miedo, ¿eh? Este, esta habilidad, tío, de Jangoose. Madre mía. Vale. Sigamos. A ver. A ver, porque me parece que por aquí... Si nos desviamos un poquito, encontramos otro cofre. Vamos a probar. A ver si es suerte. Por aquí arriba. Sí, mira, ya lo he visto. Mira, está ahí el pobre, solo. Pidiéndose el abierto por nosotros. Y así va a ser. Así que, a ver. A ver. Joder, el barrigudo, tío. Lo que quita. Madre mía. Se quedará a gusto, tío. Vale. Sin niveles, de momento, que se puedan subir. No pasa nada. Ya habrá ocasión de subir a más. A ver. Cofrecico, ¿qué me das? Sorpréndeme. Está cerrado. Se abre con la llave. Para obtener... Una cola de conejo. Una cola de un conejito. A ver. A ver, a ver. Que le eche un vistazo. Accesorio cómodo y suave como la seda. No está. Más agilidad. Vale. Creo que esto, si lo metemos en el pote, chicos, sale una mezcla buenísima para... Para Jessica, ¿no? A ver, era... Era esto que hemos obtenido más una diadema. Vamos a ver. Diadema está... Sí, está sin equipar. Perfecto. Vale, la metemos aquí con el... Con la cola esta. A ver. Salía algo muy bueno, ¿eh? Ya veréis. Combinar. Sí. ¡Hala! Venga. Vamos a esperar a que el pitorrito, pues, pite. El pitorrito de la olla. Vale. Genial, pues... Una vez abierto este cofre, vamos a seguir por aquí, a ver. Creo que el siguiente destino está muy cerca de aquí ya. Ah, tío, puta seta de la mierda. Joder, Jangoos. Arriba, tío. Y... Vale, un segundo Ese estado se quita El sueño, sí, vale Perfecto El que se queda por ahora es el estado veneno Si no, muy mal Junto con otros estados que todavía no han sido provocados Pero, en fin Si se quita, pues perfecto Venga, a ver, sigamos Vamos a meternos en el sendero A ver si conseguimos el mapita, por cierto, chicos El mapa general, que nos va a ayudar bastante Para ubicarnos y encontrar cosas Más cosas De una forma muy sencilla Vale A ver Riku, al gordo este con ojos Yangus, habilidad A este Jessica, conjuros, un incendio A estos ojos, cabrones, venga Toma, que te pincho con el cuchillo Con la lanza No, 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 no No, no No sé, pero estoy pensando en cambiarle otra vez el arma a Riku Chicos, ponerle en Boomerang otra vez, ¿no? Que va a ser que sí Vamos a cambiarla por el Boomerang, venga Tampoco baja mucho ataque, así que La ocasión por atacar a enemigos múltiples lo merece Aunque sea de menor ataque este arma, pero bueno Vale, a ver, cartel Ico Te leo, ¿qué pones? Bienvenidos, peregrinos Estáis entrando en Villaboba Vale, gracias Cartel Ico ahí, muy amable Aquí es, mira, perfecto Joder, tío Vale Estamos dentro A ver Un pueblecillo bastante tranquilo parece, ¿no? Con sus pocos habitantes, por ahora Sus entrañables animales Un gatico por aquí Un perro, es un perro, ¿no? Sí, un perrico Hola ¿Me saludas? Qué majo Dame la patita ¿Puedes dame la patita, por favor? Si eres tan amable Te doy una galletita de... No Ni puto caso el perro, bueno A ver ¿Qué nos dice este? Solía ser un pueblo muy animado Pero todo cambió Tras la muerte del señor De la mansión La peste Se lo llevó Aunque el gallo y el toro Siguen tan bien como siempre Yo estoy aquí todo el año Día y noche Para servir a la buena gente De Villaboba Toda la bebida Que puedan tragar Vamos a ver Estás aquí de... De prestado, ¿no? Joder, tío Vale Vamos a ver Por donde podemos empezar a... Ojear Vamos a entrar en la posada Vamos a ver Aquí no se sirve a hacer mucho, sinceramente A ver No No estoy cansado, gracias Cuando me metan una paliza Vengo, ¿vale? A recuperar fuerzas Gracias Vale, a ver Este está aquí En el... En el quinto sueño Está aquí soñando con... 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 Vete a saber el qué Uh, prefiero no saberlo, tío Vale Aquí no hay mucho que ver Vámonos Está amaneciendo Vale Ah, no Al revés Se está amaneciendo, tío Joder Eso quiere decir Que no hay tiendas ahora Para comprar A ver La posada Vamos a ver Si por aquí atrás hay algo Que merezca la pena No A ver Oh, qué pequeñita, tío Hostia Qué acogedora, ¿no? Esta iglesia, tío Con dos habitantes solamente Hostia El maestro Aladín A ver Hola La quimia es algo muy útil Sí, que nos lo digan a nosotros, ¿verdad? Joder Hemos ya fabricado un montón de cosas Bastante útiles Permite tener un montón de objetos corrientes En un pote Y fabricar cosas extraordinarias Que no se encontrarían En ninguna tienda Sí, ya lo sé, tío Lo sabemos todos por ahora, eso, ¿no? Pero bueno, muy majo, ¿eh? Gracias por tu Querida información Sí, vale No me cuentes tu vida ahora, tío Ya lo sé, tío Venga Así No me den la chapa, tío Vámonos de aquí A ver Vamos a entrar Esto es la taberna, ¿no? Parece Sí Vale, esto está aquí de fiestas Está aquí montando el solo La fiesta, tío Con el abuelo este Anda, mira El abuelo, tío ¿Qué haces bebiendo, tío? Deberías estar jugando a la petanca, tío En lugar de beber, ¿eh? Pero bueno, tú mismo ¡Hey! Un momento Espérate Esta información es bastante importante Vamos a leerla desde el principio, chicos A ver Rebobina Caballero Nos dice El señor de la mansión Que solía ser el jefe Del cotarro Era una muy mala persona Malo por los cuatro costados Vale, sí Era, vamos Horrible Una persona nefasta, ¿no? Según nos dice Como su esposa No conseguía darle un hijo Él fue Y tuvo Una con la criada Una a uno Para poder tener Un heredero Por supuesto Después de eso Su esposa Sí consiguió dar a luz A un hijo Al que llamaron Ángelo Y él se desentendió Del otro niño O sea Fue como un niño No deseado, ¿no? Por decirlo así Naturalmente También despidió A la criada Y envió Al hijo legítimo A la abadía de Maella Vale Hostia, pues sí Una historia De las que Se recuerdan Y no No precisamente para bien Bueno ¿Qué más? Nos enteramos A ver Hey Pero tú no eres la que está Vía transito, tío Hola ¿Me recuerdas? Soy el que te robó Delante de tus narices No se acuerda Perfecto Vale A ver Vale Sí Vale Nos habla de Ángelo El de antes Ese Ángelo Será un templario Pero bien Que le gusta la bebida Y el juego O sea Es un tipo Bastante interesante ¿No? Por no hablar De las mujeres Es un granuja Sin duda Ojalá fuera como él Bueno Pues Ánimo, tío Con las mujeres Ánimo No te desanimes A ver Este gordito Que nos cuenta Hola Ha vuelto a perder Contra Ángelo ¿Jugando a qué, tío? A ver Tío Tío Pero con esa cara ¿Cómo no vas a perder, tío? A ver Madre mía, tío Fijaos Parece que lleva un casco En la cabeza, tío Como peinado, eh Joder Un casco O un plato, tío Un plato hondo, ¿no? Hostia, tío Qué guay, ¿no? Qué hombre más Más guay, tío Vale, guay por la vida Con ese peinado Bueno A ver A ver Este A ver Un momento Este creo que es El tal Ángelo Vamos a ver Está jugando Una partida Póker De cartas Con el tipo Que, bueno Ya hemos visto Un par de veces, ¿no? Aquí todos parecen Que son Exacto Antiguales, tío Joder No cambian, eh En serio ¿Cuántas veces Hemos visto a este? ¿A este? ¿Al otro? ¿También? Es increíble, tío Wow Pero Yangus, tío Vaya Joder Qué humos, tío Cualquiera se mete con él Madre mía Hostia, tío Hostia Esa cara Hostia, tío Cuidado con Yangus Que por un cigarro Mata, tío Hostia No te metas con Yangus Que salen del parado Hostia Madre mía La que se está montando Aquí en medio, tío En un momento Joder Eh, queremos sangre Queremos sangre Venga Vamos Pegaos ahí De hostias Madre mía Madre mía, tío De aquí sale una película Hostia Toma, toma Toma Venga Una Otra Otra pa' ti Mira, trode Tío Qué coño Haces Qué bueno Ha sido eso Joder No Venimos a Villaboba Pero No somos de Villaboba Querido ¿Cómo te llamas? El cambiazo Qué cambiazo Eh, sí, vale Encantado Pero qué Anda, mira, tío Tenía un as bajo la manga Tío Qué capullo Anda, tío Ey A ver, a ver Que dentro Se está matando, tío Joder Sí, tu mirada No es que sea Fijamente a los ojos Está mirando más abajo Tío No es tonto este Hostia puta, tío A ver Vale, este es Angelo Vale O sea, es de la Abadía de Maella Perfecto Ahí hemos estado antes ¿No? Ey Qué caballero, tío Joder Sí, vale Sí Venga Ala Buen viaje Bueno Sí Ya lo creo Madre mía, tío Lo ha dicho A Yankus Es que vamos Se meten con él Te leía una Que no veas Vale Volver allí Con el anillo Perfecto Anillo que por cierto No sé si en el inventario Se puede ver A ver Sí, este es Anillo Templario Se puede equipar De hecho No sé si luego se quita Automáticamente cuando Se lo devolvamos a su A su dueño Pero Pues acaso Vamos a equiparlo, ¿no? ¿Por qué no? Nos da un punto más de defensa Venga, pues Para Yankus Toma, Yankus Para ti Ala, más defensa Más contento estás ahora Muy bien A ver Pues antes de irnos Vamos a echar un vistazo Porque creo que aquí Hay tiendas En la parte de arriba Bueno Los pocos que quedan de ellas, ¿no? Porque tras esta pequeña Mira este, tío Esta pequeña paliza Que aquí han Han metido A ver ¿Qué? ¿Cómo te sientes, tío? Bonita paliza, ¿verdad? Hostia puta, tío En fin Venga, ese ya está ahí Más muerto que Vamos, con una hormiga, tío Vale, a ver Mira, aquí tenemos algo para coger Una mini medalla Perfecto Seis monedicas Para un chicle Y ya está Vale, un momento ¿Cómo es posible que...? Espera, a ver Porque, ¿qué cojones? Esta tía estaba abajo antes ¿Cómo? A ver Mira, tío Decidme por favor que no estoy flipando Que esta tía es la misma que está aquí Por favor Eh... Hola ¿Eres gemela de la que está arriba? Porque eres idéntica, tío Tía puta, ¿no? Encima Esta lleva el vestido verde Y la otra azul, tío Estoy flipando, tío En colores, eh Es que es igual, tío Joder Bueno A ver Vamos a hablar a este A este buen hombre A ver Solo me dedico a la venta ambulante Porque ya hace bastante Que nadie se pasa por la tienda O sea, que este sí Es un vendedor Que tiene, a ver Cositas importantes Ostias Pues sí, eh Lanza larga Almadena Ostia, tío Se nos va un poco el presupuesto Pero Esta, por ejemplo Yo creo que sí Convendría cogerla, ¿no? Cuando se pueda Esta no Porque realmente el hacha Como veis Que tenemos ahora con Yangus Baja el ataque Con lo cual es tontería, ¿no? Quizás para hacer una Una combinación En la alquimia Con otro arma U otro objeto Pues sí Convendría Para ver el resultado Si es mejor o no Pero De momento Por mi parte Pues yo la voy a dejar ahí, chicos Quizás esta sí La pueda comprar En un futuro No muy lejano Por cierto Porque ya prácticamente Contando con que estos combates Nos dejan una buena cantidad de oro Pues Se podrá, imagino, sacar Fácilmente, ¿no? ¿Y este que nos cuenta? A ver Hola, tío Mira, este tiene otro plato en la cabeza, tío Hostia puta ¿Cómo os peináis, tío? En serio A ver, decírmelo, por favor Estoy flipando, tío Con esta gente De verdad La gente cree que soy como De Villaboba Ah, vale, sí O sea, este es Comercial de objetos No está mal Turbante No No Nada, nada Venga Vamos Qué majo, tío Es este hombre, ¿no? Con su plato en la cabeza Vale Pues No sé si por aquí Habrá algo más No, aquí no parece que haya mucho Ya realmente Nos tocará volver, chicos Allí a la Abadía de Maella, ¿no? Para ver qué sucede Con Ángelo 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 Como se quiera pronunciar Vamos a decirlo Ángelo, ¿no? ¿Por qué no? Que suena más Más guay, ¿no? Ángelo, tío Suena bastante más Más fuerte, ¿no? A ver Este es el de antes Sí, venga Vale ¿Qué os parece si volvemos Mediante El conjuro este De Riku, ¿no? Directamente Lo guarde ahí Y andar Tontamente Pues Sí, con esto Venga Aquí Vale Va a ver Estoy entrando Hola Mira, tío Ha pitado A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Wow Un par de orejas De conejita Ah, sí Seguramente Seguramente Vale A ver Aquí en el capítulo Vale Vale Vale, pues venga Apartaos Gracias Sí, vale Venga Vigilar ahí No voy a ser que os roben algo Aparte de lo que os voy a robar yo Mira a este tío Hola Enanito Unanita Vale A ver Aquí hay muchas puertas Para empezar Vamos a abrir todas Tal que se pueda Para coger cosas Mira Aquí tenemos algo Otra mini medalla Este hombre me está mirando mal Pero bueno Vamos aquí A ver que nos cuenta Ah, estoy agotado He estado fregando los platos de la cena hasta ahora Anda Qué majo, tío Pero estás de chacha, tío Bueno, pues tú mismo Por aquí A ver ¿Qué tenemos? Nada importante Una sala vacía Vale, pues antes de subir Esta puerta ¿Se puede abrir? A ver También se puede abrir Joder Esto nos lleva A ver Anda Lleva el puente, tío Vale Pero antes Espérate Que he hecho un vistazo por aquí Para ver si hay algo Mira, aquí sí He visto aquí dos Barriles Muertos de risa Uno con 26 monedicas Y el otro Con nada No nos cuenta este Por lo que tengo entendido A la bar Francisco le gusta Reírse Vale Un tipo alegre, ¿no? Parece Al parecer a veces invitas Perdón Al parecer a veces invita A artistas ambulantes A su licencia Para que Le entretengan Vale, a ver Esta tipa Ha escuchado Que hay un pasadizo secreto Que lleva a la isla Desde algún edificio En ruinas Vale, no te preocupes Ya hacemos el trabajo Por ti, ¿vale? Si lo encontramos Pues te lo decimos A ver Ah, se va a la residencia Vale, pues déjame pasar, ¿no? Marchaos ¿Por qué, tío? A ver Joder Nada No somos bienvenidos ahí Ante esos tipos Vale, vamos a buscar Otra solución A ver, vamos a probar a subir Por las escaleras Coño, ¿y por aquí? A ver Aquí entramos En un cuarto oscuro, tío Vale A ver, esto Joder, esto parece Una prisión, tío A ver Ey, ¿qué hacéis? ¿Os habéis perdido? ¿Qué hacéis, tío? Al parecer El capitán Marcello Bueno, Marcelo Desea ser el próximo Abad Vale Un secreto Hostia, tío A ver, un secreto Un secreto a voces Va a ser esto El capitán Marcello No es un hombre Que tolere tonterías De nadie Pero jamás Contradice Al abad Francisco Este ha sido Como un padre para él No conozco Toda la historia Pero al parecer Marcello Nace en una familia Adinerada Que luego le dio A la abadía Por algún motivo Anda Hostia, tío Interesante, ¿no? Teoría Joder A ver Aquí hay una puerta Que nos lleva Nos lleva Nos lleva un preso, tío ¿Este quién es? Coño Si es Ángelo Hostia Con Marcelo, tío Marcello Bueno, es que no sé Cómo llamarle Realmente Si Marcello O Marcelo Chicos No sé Cómo le llamaríais vosotros Dejadme en los comentarios A ver que Este tío Cómo le llamaríais vosotros Yo Optaría por Marcelo ¿No? Marcelo En vez de Marcello Pero bueno Vaya No es un tipo muy querido Aquí parece Comparten la misma sangre ¿Cómo es eso, tío? ¿Sois hermanos o cómo? No entiendo Igual son hermanos Wow Vaya Lo tiene difícil este Ángelo Salir de aquí, tío A ver Bueno, como me has quedado bien Pues intentar ayudarte ¿Vale? Si veo que puedo entrar Pues te ayudo Si no, pues te quedas ahí Muerto de lasco Ahora vengo, ¿vale? Con ayuda Si puede ser Si no, pues Mala suerte En fin Como no se puede hacer mucho más Realmente Porque estas salas Están completamente cerradas Y no sé Qué cojones hay dentro Porque aparentemente No se ve nada ¿Verdad? La llave No sé exactamente Si servirá de algo Para entrar aquí Pero Porque aparentemente No se ve nada ¿Verdad? No sé qué pensáis Vosotros, chicos Por aquí Nada Y tampoco No se ve gran cosa La verdad Pero bueno Igual cuando se consiga la llave Pues salen ahí cosas De la nada ¿No? En fin A ver ¿Y ahora qué? Vale, sí Vengo de ahí, tío Ya es donde está la mazmorra Gracias, eh Por tu información No soy tonto Pero bueno Ahí es donde enterramos A los pecadores Es decir Ángelo Vale, es un pecador Un pecador de la pradera, tío Hostia Vale, a ver Por aquí ¿Qué hay? Oh Los aposentos Ah, sí Déjame entrar Tío, ¿puedo entrar? ¿Hola? Eh, vengo a limpiar ¿Vale? Aunque no lo parezca Aunque mi vestimenta No diga Que venga a limpiar Pero no No, tío Por más que intente No puedo, tío Nada Como no soy insistente A abrir puertas Pues Me voy Esta, mira Está abierta Con sus habitantes durmiendo A ver Sí, ya lo veo Y veo también Que no tienes muchos humos Ahora mismo, eh Vale A ver Madre mía, tío Aquí hay tantas puertas Que me estoy mareando ya, tío Vale O sea Los templarios comenzaron Como un grupo de guardias Montados ¿Montados en qué? Se los contrató Para proteger A las iglesias Más grandes Y mantener El orden Los servicios Religiosos Importantes Nuestros predecesores Eran un espectáculo Para la vista Hacían gala De la majestad De la iglesia Y de la gloria De los dioses De la diosa Pero naturalmente No eran más Que marionetas Vaya Esto sí Esto es una información Bastante interesante ¿Ves? Esto ya me gusta más Vale Gracias Majete Gracias Muchas gracias Luego te doy ahí Un pin De regalo Vale Eh Pues Vamos a bajar Porque realmente Ya no hay más que hacer Aquí Enano He vuelto ¿Qué me cuentas, tío? ¿Tienes algo nuevo? Para contarme Hostia Eso es cierto, eh Los bufonos hoy en día En este juego Son bastante raros Tiene cierto, eh Tiene mucha razón El enano este Capullo Vale Pues ¿Ahora por dónde, tío? Vamos a salir A ver Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Vale, sí, muy bien Ajá Tras ver todo esto, ¿qué coño hago ahora, tío? Vamos a ver Es que el mapa tampoco nos dice mucho realmente La ubicación Vamos a probar a salir A ver si pasa algo nuevo Salir, a ver si es por aquí A ver Sí, sí, es por aquí, sí Vale, vale Vale, mira, sí, pues creo que es por aquí Estamos buscando al bufón Si, ¿no? A ver El permiso del Capitán Marcelo Eh, lo tengo, tío, lo tengo Déjame pasar ¿Qué mierda, tío? Joder Pero déjame pasar, tío Es importante, es urgente A ver, ¿y si le digo que no? No Vale, vamos a volver a la cárcel De antes Joder, tío Ahora, ahora sí, vale Una secuencia, perfecto Pues sí, primero creo que había que venir aquí Intentar entrar en el sitio este Y luego después Al salir Salta esta secuencia A ver ¿Qué estás buscando al dueño del anillo? Eres tú, ¿verdad? ¿Qué te significa que estamos haciendo aquí? Nos dijimos que venir Ahora puedes dar este anillo estúpido y estaríamos en nuestro camino ¿Sí? ¿Mi anillo? Sí, tu anillo ¿No es tuyo? Me lo quedo yo Y lo vendo, tío Por mi cuenta Mira, si no lo quieres Mejor A ver, ¿qué quieres? Pues no, tío Serás tú Estás loco Vale, pero si no me dejan, tío ¿Cómo quieres que entrar? ¿Cómo quieres que entre? Cojones Si me das tu permiso Pues entro A ver Sí, ya lo sé De eso nos hemos percatado, tío Vengo de ahí Para tu información Pero bueno Entonces, ¿qué hago? Otro camino ¿Y qué camino, tío? Vale, tienes que salir de la abadía Como si fuéramos a Villaboba Vale Ajá, vale, sí La abadía en ruinas Me acuerdo perfectamente Sí, ahora lo veremos, chicos Bueno, ahora no En el siguiente capítulo ya Porque Sí, vale No hace falta que digas más Ángelo, venga, sí Vale, el anillo este es la clave Para entrar Sí, tranquilo Lo guardaré muy bien Vale Vale Perfecto Bueno No te preocupes Por tu anillo, ¿vale? Me lo meteré en el culo Para no perderlo Vale, pues Está claro, ¿no? Siguiente objetivo Abadía en ruinas O antigua abadía Como si quiera Decir ese lugar, ¿no? Con lo cual aquí ya poco hay que hacer Chicos Vámonos de aquí Vamos a dejar de dar vueltas Como tontos Lo primero Vamos a salir por Aquí se salía, ¿no? A ver, creo que sí Sí, sí Vale A ver Perfecto Chicos Ya estamos fuera Vale El sitio en cuestión Pues está cerca de La abadía De Maella, ¿vale? Está cerquísima de ahí Porque de hecho No sé si hay que avanzar Unos pasos Muy pequeños Y ya pues entramos ahí En la cueva ¿Vale? O en la cueva O la ruina, ¿no? Por decirlo así Con lo cual eso lo haremos En el siguiente capítulo Nada más empezarlo Chicos Por hoy vamos a cortar aquí Y bueno Pues si os ha gustado el capítulo Comentarlo Darle like A lo que os ha parecido Chicos Y próximamente estará en el canal El siguiente vídeo Capítulo 11 Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos Un placer Seguir con este gran RPG Y que os guste Y nada Hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos